Escuela La Sereta En el sector, opera, diapel y coro La fábrica de seda El desarrollo de la escuela La sereta en la actualidad La fábrica de seda La escuela La Sereta antiguamente era una gran fábrica de textil Y fabrica ropa para vestirse y luego se fue construyendo Y ahora yo soy alumno de esa escuela La Sereta pasó de fábrica a escuela Desde ese momento niños de muchos países han llegado a esa escuela La escuela se ha desarrollado totalmente Al principio la escuela no tenía ningún objeto Ni en el patio de grandes ni en los pequeños Aquí hay una foto de la escuela cuando era una fábrica Y aquí de la escuela ahora La Sereta en la actualidad Ahora la Sereta es una escuela muy bonita y agradable Los alumnos son muy divertidos y amables Y los profesores también son muy amables Ahora en la patio de pequeño Las vallas están pintadas Y han reformado las boterías y las canastas Y la clase de P3 Y todos los baños de colegio Esperamos que se haya gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!